Porque aquí, este local de la esquina lleva harto tiempo acá. Sí, efectivamente, como tú bien dices, es un local que vende autos de súper lujo, podríamos decir, pero que también flirtea con clásicos. Clásicos. ¿Cachai? Ya estoy viendo el tiro, mira. ¿Este es un auto de qué año? Este es un modelo rojo. Este debe ser 65. ¿Qué año este Mustang 65? 66. 66, mira, le erré por un año con París. Y este fue un auto muy importante en su momento. Y ¿cachai? Que es muy entretenido porque tú este auto hoy día tú lo veís grande, ¿cierto? Pero en su momento era como una... Era un compacto. Era un compacto. Era como si hoy día hubiera un Mini. Ah, ya, era un pequeño. Para el mundo americano. Porque esos autos, claro, de esa época eran unos Kaila gigantescos. Unas cuestiones Colua. Y lo interesante es que, además, era un auto en ese sentido muy moderno, con mucha síntesis. Porque acuérdate que el 65 están, lo que tú decís, los Cadillac, los Buick, con unas mansas colas que parecían cohetes. Y de pronto aparece este auto que tiene una lógica más, si querís, moderna. ¿Mustang es un caballo? Es un caballo, un Mustang. Sí. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No te acuerdas que salió... este auto salió en una película de James Bond? Ah, pero pasó muy rápido, parece que no lo veis. No, no, que es muy curioso que este auto, siendo alemán, James Bond, ícono inglés, lo usara, pues. Ah, ¿y lo manejaba ahí en su lado? Claro, este es un Z3. Específicamente, obviamente, Cabriolet o Roadster. ¿Te fijas? Y este, específicamente, por lo que estoy viendo, es un M. Claro, es la versión M, porque hay Z3 normales, digamos, y esta es la versión M, que son Motorsport. Este es un auto tímido, que está aquí. ¡Tímido, tímido! ¿Qué será esto? ¿Nos tomamos la libertad? No, si es tímido, es tímido, déjalo adentro. A ver, solo por eso, solo por eso. Yo digo que es un Alfa Romeo. Sí, es un Alfa Romeo, es un Alfa Romeo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡No se sabe! Vamos a ver si es que es correcto. ¡Alfa Romeo! Alfa Romeo. Alfa Romeo. Oye, qué bueno el concurso de solo verle una esquina a un auto y decidir qué auto es. Pero esto es parecido, solo aquí yo, que si me mostraran solo eso, diría es un Porsche. No, lo que pasa es que, acuérdate que, de partida, esto es un accesorio. El auto venía con el foco ahí adentro y con este bocado, ¿no? Entonces, aquí es donde yo ya me empiezo a rayar. Los autos son una belleza, son unas obras de arte, está ahí picado. Sí, sí, sí. Y tú ya empezás a... Es una escultura, una escultura. Ya, esa maniobra es absolutamente escultorica. Absolutamente. El que tenga un bocado. Claro. Y básicamente, tú sabes quién es ya a esta altura porque lo conoces. Es el Brancuzi. Es el Brancuzi. Brancuzi. Pájaro en vuelo. Brancuzi que toma esta forma continua y le saca un bocado. Y ahí es donde pone ese cilvín, ese foco. ¿Y por qué lo taparon? Ya, porque este es un accesorio que se les ponía para generar más continuidad aerodinámica. Mejor comportamiento aerodinámico. Ah, de más. Ya, yo te he contado, te sabía de las cosas que me gusta, el tema del mundo gráfico. Yo te he contado de Alfa Romeo. Es la dicha. Ya, Anónima Lombarda Fábrica Automóvili. Alfa. Es una sigla. Y Romeo es el ingeniero destinado a salvar la marca de la quiebra. Sí, porque Julieta no le gustaban los autos. Ya, después, esa que es un fondo blanco con una cruz roja. Usted estuvo en Génova. Génova. Y luego, este que es una culebra devorando una persona o un niño. Ese es el visione. El visione. El visione. Y ese es de... De los viscontes. De la familia de los señores feudales, si querís. Y en Milano. En Milano. Exactamente. Ahí está, ¿no? El visione. Mira cómo se devora. Mira cómo se devora una persona. El visione. Uy, pero si hay tan tistero. Oye, para, para. Que hay uno que me gustó. Que yo encuentro que no se ha popularizado suficiente el color mate. Que me parece que debiese ponerse de moda. Ahí me gustan los autos mate. Oye, pero es que aquí estamos hablando de... ¡Otra cosa! ¿Qué es lo que es esto? Esto es un McLaren. 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 ¿Esto es inglés? Inglés. 100% inglés. Lo interesante de McLaren es que es tal vez el único auto de producción que no tiene chasis ni de metal, ni de aluminio, ni de nada. ¿Es de cuero? No. Como una montura. No. Es de carbono, compañero. A ver. No, no, no. El chasis. Esta es la carrocería. Acuérdate que este es el elemento que carroza. El chasis es... A ver. Ya, es como la estructura. Se prendió un alugo. Ya, mira, 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 mira. Aquí se alcanza a ver. El chasis es la estructura resistente del auto, que es básicamente una celda indeformable, capaz de resistir esfuerzos de manera extraordinaria. Los McLaren tienen básicamente una estructura, un chasis de carbono. Y eso es más livianito. O sea, la relación de resistencia versus peso en el carbono es impactante, impactante. Estos son autos realmente maravillosos. Oye, estos son autos, apuesto a que vemos el asiento ahí, en que la gente va casi sentado en el suelo. Sí, tú has sentado a 25 centímetros, 25, entre 20 y 30 centímetros. Como en un goncán. Sí, claro. Son autos que tienen, obviamente, un comportamiento dinámico, aerodinámico, francamente alucinante. Motor central, el motor está aquí, está entre los dos ejes. Entonces, la distribución de los pesos es fenomenal, pues, compañero. Oye, para, ¿y dónde le afirmáis la parrilla para llevar las maletas? No. Claro. Oye, ponerle un coco para arrastrar un carro. O para poner la bicicleta atrás. ¿Dónde se la enchufa ahí? ¿Se cerró solo? Mira, mira. Voy a dejarlo ahí, mira. Ah, y después se... Extraordinario, ¿no? No, no, esto, esto, oye. Si hay, efectivamente, un concepto de, de lujo en el mundo de la deportividad, son este tipo de autos. Ahora, es interesante porque a ti los jugos como gástricos, que empiezan a funcionar con este tipo de autos. No. A mí me pasa porque miro para allá y está la parrilla ya. Y eso es lo que más me interesa a mí. Es, eso, ahí me provoca mi... Ya, o sea, ahí te provoca todo. La parrilla. La parrilla. La parrilla. La parrilla. La parrilla. La parrilla.